Crecí en calles de tierra y barro cuando llueve y viajé a la universidad sentado en los escalones Siempre he prendido a mi Walkman, a mi lado siempre el punk Crucé mil veces el maizal, crucé mil veces estaciones Y cambié mis propios fracasos y me juré que no iba a abandonar Gracias viejo por tu dirección, impecables con puras sentidos Estas son mis últimas canciones, tenía que al fin decírtelo Y no aprendí nada del rock, pero aprendí mucho de vos Mi único ejemplo es mi viejo, su corazón y sus valores La gente te dice que quiere lo mejor para vos Pero en realidad somos los que no quieren Y cambié mis propios fracasos Y me juré que no iba a abandonar Gracias viejo por tu dirección, impecables con tu gran sentido Estas son mis últimas canciones, tenía que al fin decírtelo Sabes Espero ver más Aquí existe Gracias viejo por tu dirección Impecable con tu gran sentido Estas son mis últimas canciones Tenía que al fin decírtelo, ¿sabes?